Y este es el momento dedicado a los talentos, esos talentos que ya existen y que los encontramos a través de las redes sociales y están con nosotros los Buenos Aires Gospel Soul. Los tengo que decir, claro, es así, son un grupo humano que se mueve para todos lados y que canta como los dioses. Sista, ¿cómo nació el Buenos Aires Gospel Soul? En realidad empezó en el año 2013, en una búsqueda, en realidad, para usar lo que es el gospel, pero desde otro lugar. Porque nosotros hacemos Black Gospel, que es, digamos, una rama en la cual nosotros hacemos versiones de temas clásicos. Claro, ¿y por qué el gospel cómo nace? ¿De manera original? ¿De qué manera se diferencian ustedes? Si el gospel tradicional es un negro espiritual, arranca desde ahí y habla del evangelio. Gospel significa palabra de Dios. Pero nosotros hicimos esa rama, que bueno, hay otros grupos que se llaman Kirk Franklin, y un montón de nueva tendencia del gospel y en la cual nosotros pertenecemos. Ajá, o sea que no estaba tan errado esto de que decíamos que tiene que ver con la religión, con los templos, ¿no? Tal cual. En varios lugares del mundo, los tradicionales gospel, coro gospel, se encuentran en los templos, en las iglesias. Tal cual. Es el lugar donde primero vas a encontrar lo que es el gospel. A donde nació. Y ustedes le dieron como una vueltita de rosca y hacen covers. Hacemos covers y la idea siempre es que cada canción tenga un mensaje. Eso es como lo principal de nosotros, que las personas que nos van a ver a los shows o cada vez que nosotros cantamos, realmente haya un cambio en la persona y en nosotros mismos. Es como la religión del cambio de energía, ¿no? Tal cual. Sin ser de una religión determinada. De hecho, todos somos diferentes religiones. Algunos creemos solamente en la energía. Entonces, es una manera también de absorber a otras personas que a lo mejor no tienen un lugar, que no solamente es, digamos, el gospel a través de la religión, sino que de cambiar la energía de uno. Y les pasa esto de que cantan en algún lugar y después la gente les agradece y dice, me cambiaste el día, me cambió la vibra. Un montón de veces. ¿Qué pasa con el público? Mirá, te digo, ahora estamos presentando un show nuevo que se llama This Is Me, que justamente es de la película The Greatest Showman del musical. Este es el show, claro. Exactamente. Y la otra vez lo hicimos en un show muy importante en El Gardel, y vos ves la gente, gente incluso menos válida, que vos la veías en silla de rueda, tratando de pararse para aplaudirte. Y creo que ese fue uno de los shows que a nosotros más nos emocionó. La verdad terminé llorando, hay gente que te abraza, te dice gracias porque me sentía muy solo y ahora me voy renovado. O sea, creo que eso es el mejor regalo que podemos recibir. La música transforma, ¿eh? Tal cual. Y es una caricia para el alma. Sí, a cada uno de nosotros. Cada vez que ensayamos, que cantamos, es como una comunión que no se logra por ahí en otro lugar. La música, la vibración, el estar con el otro es maravilloso. Sí. Si bien estamos hablando con cista, acá hay casi 20 personas, son en total 27, decíamos. ¿Cómo llega, cómo cae cada uno de ustedes en el gospel? ¿Por qué? Vos tenés una tonadita que no sé de dónde será. Yo soy de Chile, pero tengo una mezcla que si empiezo a detallarte. ¿Pero viviste en dónde, la Argentina? ¿Algún lado de la Argentina? No, no, no. Pero mi novio es misionero. Ah, se te pegan todos los acentos. Ahí está. Y más allá del novio misionero, ¿cómo llegaste a dedicarte a la música? En realidad a mí siempre me gustó a la música muy chiquita. Arranqué a los cuatro años por una cuestión de que, nada, era un poco insoportable cantando en mi casa. Mi mamá, bueno, me llevó a estudiar porque, bueno, era como un poco insistente con eso. Mi familia hay muchos músicos. Y, bueno, empecé así. Siempre me gustó la música afroamericana. De hecho, cuento siempre que me cantaba, lo primero que escuché, Jesucristo Superstar, pero el musical, bueno, eso era como lo más negro que había escuchado en mi vida. Empecé a cantar eso, después fui conociendo a Aretha Franklin y un montón de gente. Y, bueno, de hecho, me empecé a dedicar a hacer soul y música afro mucho antes de que se hiciera tan popular. Claro. Entonces no tenía mucho lugar, pero, bueno, a partir de acá... Y el resto del grupo, vos fuiste la que fundó el Buenos Aires Gospel Soul. Sí, sí, sí. Y el resto del grupo, ¿cómo se fue sumando? Porque me imagino que hay un montón de historias que hoy no nos podemos detener cada una. Pero, ¿alguna que te acuerdes? ¿Cómo llegaron a contar? Sí, en realidad casi siempre es por una audición. ¿Ah? Que la gente, si audiciona, ahora que está en las redes, antes era como en persona. Ahora que está en las redes me mandan videos, audios. Ah, contame cómo te llevas con las redes y justamente qué pasa. He ido aprendiendo, pero te digo que a principios me costó bastante, pero... O sea que ya haces el casting casi que por redes, por así decirlo. Tal cual, tal cual, sí. Ahora es así, video o un audio, entonces yo lo escucho y ahí recién viene la persona a cantar con nosotros. O sea que vos formaste el grupo de los 27? En realidad, sí, fueron cambiando. ¿Formando? Sí, sí, sí. A principios éramos 15, fueron rotando hasta que quedaron realmente los que eran como los que tenían que estar. Ay, bien. Y algunos eran amigos de antes, digo... Eh, no, creo que ahora hay mucha amistad entre ellos, pero no, entre ellos no tenían relación, nadie recomendó a nadie que me acuerde. ¿No? No. Mirá, yo les he creído que se generaba, ¿no? Entonces el conocer un acá y sí, evidentemente nace una amistad. Sí, sí. Más allá de que es un trabajo para ustedes, ¿o no? Sí, totalmente. ¿En algún punto aspiran a vivir de esto? Sí, es la idea, yo creo, de la mayoría. Yo gracias a Dios hace años que me dedico a esto, pero bueno, es todo un tema, ¿viste? Porque somos muchos, pero gracias a Dios tenemos bastante trabajo, van saliendo cada vez más eventos. De hecho, las caras de cansados es por eso. Ah, bueno, no, están divinos, están re lindos. Y mirá, y si no se ven los de atrás yo me agacho para que se vean tipo equipo de fútbol. Ahí está, mirá. Ella es, mirá, justito, la que está acá es la más chiquita. Por eso, y yo justo estoy tapando a la más chiquita, que ¿cuántos años tiene? 16, ahí está. Sí, tengo un micrófono por ahí, no hablemos mucho, pero me van a matar que no lo haga. Claro. Ahí está. Bueno, ¿y cuántas veces por semana ensayan? Una vez por semana, dos horas a full. Dos horas. Sí, y ahora que estamos preparando el show de ahora del 2 de noviembre, nada, de mucho más ensayo intensivo, porque vamos a estar con músicos, bailarines, hay que, aparte, nosotros no solo cantamos, sino que también hacemos coreografías, una puesta en escena, entonces es como un poquito agotador. ¿Qué fue lo más loco que les pasó, lo más loco que les gustaría que pase? Ay, mirá, no lo había pensado. Te maté, viste que hay que estar preparado en vivo para esas preguntas. Es que yo soy muy estructurada, entonces hacerlo como algo loco creo que no los sostendría, ¿no? Si a alguno se le ocurre alguna locura, yo busco el micrófono y me lo cuenta, ¿eh? Piénsenlo, piénsenlo dos segundos. A ver, piénsenlo tienen tiempo los atrás para pensar. Claro. ¿Te hicieron un flashmob en algún momento? Sí, hace un tiempo atrás, en el Parque Rivadavia. Eso está bueno. Contale a la gente lo que es un flashmob. Bueno, un flashmob es... Como una loca. Exactamente. Mira la loca esta acá, en el medio del cine. Que está cantando en la fe artesanal. Y después de a poquito se van sumando a los otros y se termina haciendo el show, pero que la gente... Casi que te asustás cuando pasa eso. Totalmente, ¿no? Obvio. ¿Qué está pasando? ¿No les pasó alguna vez ir en el subte y dos que se empiezan a pelear? Sí, sí. ¿Qué le pasa? Le está gritando. Y viste, uno quiere saltar a defender y de golpe son dos actores que están haciendo una obra arriba del subte. Pero el flashmob tiene un poco esa energía. Totalmente, sorprender a la gente con cosas lindas en realidad. Siempre es así. Pero está bueno. Nos gustaría repetirlo ahora. Hay que hacerlo más seguido. Sí, sí. Tienen que hacer locuras más seguido. Voy a tratar de cambiar el chivo. Por favor, ¿de qué signo sos? De Libra. Bueno, Libra tiene su parte estructurada. A ver si a alguno se le ocurre una locura y los escuchamos. ¿Alguno que quiera pedir un deseo? Porque hay que aprovechar la televisión en vivo para pedir deseos. No sé. Soñamos con cantar con Jostom, por ejemplo. Para mí es la reina del solo hoy día. Sí, le gustó allá atrás. Soñamos con... A ver, nada, ningún sueño ahí para compartir con el grupo. Se pierden, ¿eh? Sí. Miren que el programa que trae suerte es el de la chiqui, pero este también trae suerte. Sí, obvio. Así que, no sé. Bueno, lo piensan para después, ¿eh? Tenemos otra oportunidad. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un mix, que en realidad es un tema de I got a feeling con Oh Happy Day, que es uno tradicional. Y vamos a cantar un poquitito para que vean un adelanto de lo que hacemos. Entonces, yo cuento uno, dos, tres, y arrancamos, y vos después haces tu cuenta de directora. Dale, listo. ¿Qué sos? ¿La directora del coro? Directora del coro y también directora de banda cuando está la banda. Bien. Así. Sista, que ella va a marcar su tempo, y yo que ahora voy a decir un, dos, tres, para presentarles al Buenos Aires Gospel Soul. Adelante. He tenido el feeling que hoy el día va a ser una buena noche que hoy el día va a ser una buena noche que hoy el día va a ser un buen noche ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantó, me encantó, me encantó. Me hubiesen quedado escuchándolos horas y horas. La próxima hagamos un show entero. ¿Cuántas canciones pueden hacer en un show entero? Para este show estamos preparando 18 canciones más o menos. ¿Cuánto? ¿19? ¿Cuánto dura el show? 19. Una hora y 40 más o menos. Listo, hacemos un programa de una hora y 40 con 18 canciones. Estaría buenísimo. ¿Hay un próximo show? ¿Cuándo? El sábado 2 de noviembre en el Teatro del Cubo a las 21 horas. Me encanta. El Cubo en la calle Celaya. Si no me equivoco, porque tengo, viste, un mapa mental en la casa. Celaya 30 de 53. Sí. Bien, perfecto. El Teatro es cuadro más o menos. Entonces, 2 de noviembre, 20... 21 horas. Vamos a estar con músicos, con bailarines, con invitados. Estamos con el otro coro también, Vivo Perley, que va de teloneros. Jairo, Jai134, que es rapero. También tenemos un rapero con nosotros. Uy, me encanta. Y cada vez van sumando más cosas. A ver si un día, ya esto es como un pedido, ya que ustedes no pidieron ningún deseo, si yo me puedo sumar un día con el ukelele. Sí. Me gusta eso. Me gusta. Te estoy sacando la estructura un poquito. Bueno, bien, la idea es esa. Relajar, descontracturar, disfrutar. Por eso esta sección de talentos, de artistas talentosos como ustedes.